Si de algo estamos seguros es que los 90 vieron desarrollarse películas increíbles, tramas divertidas y emocionantes que siguen estando entre las favoritas del público, por ejemplo Jurassic Park, que ha seguido en constante movimiento para terminar por transformarse en Jurassic World. Si es fan de los dinosaurios de la trama o de ambas, aquí te contamos 5 cosas que ningún seguidor de esta saga podrían no saber. 1. La estatua de John Howe. Todos lo recordamos, el primer director del parque entrañable e icónico interpretado por Richard Adenberg, que es honrado en la primera entrega con una estatua de él a la entrada del parque. Un toque de nostalgia para todos los que hemos seguido la historia desde el inicio. 2. La obra detrás de la película. Esta película no llegó de la nada, está basada en una novela escrita por Michael Crichton que fue hecha durante la preproducción de la primera entrega de Jurassic Park, esto gracias a que Spielberg consiguió los derechos al poco tiempo de conocer la premisa. 3. El Jeep 29. Durante Jurassic World es imposible no ver pequeños guiños al pasado y uno de ellos es el uso del Jeep 29, el cual es usado por Claire, que es el mismo que también utiliza John Hammond durante la primera entrega. 4. Una única saga. La entrega de Jurassic World, Dominion, es dirigida por Colleen Trevorrow, quien incorpora a los personajes originales como la doctora Settler, Ian Malcolm y Alan Grant de una forma orgánica y quien ha pensado esta entrega como una fusión entre Jurassic Park y Jurassic World. 5. El T-Rex. Cada dinosaurio tiene un toque particular por lo que es imposible no reconocer al T-Rex de la primera, que casualmente sigue vivo y aparece en Jurassic World, como lo sabemos por las cicatrices de su encuentro con los virreos y raptores. Aunque parezca extraño, Jurassic Park y Jurassic World han incrementado el interés del público en el área de la paleontología, tanto para su estudio como para su conocimiento general. Esperamos que este estreno sea de tu agrado. Mientras, cuéntanos cuál ha sido tu peli favorita.